Bienvenidos, hoy la que se ha llamado la coalición alternativa para elegir alcalde de Bogotá tuvo una reunión para definir sus dinámicas para seleccionar un candidato. ¿Quiénes estuvieron? Claudia López, Jorge Rojas, Holman Morris, Lucho Gómez y el concejal Celio Nieves, que es ya con aval el candidato del Polo Democrático a la Alcaldía Mayor de Bogotá. Y esta coalición genera el mayor interés por los nombres que están aquí, por la fuerza que tienen en Bogotá estos partidos y por la dinámica que adquiriría la elección del alcalde de Bogotá si todos estos sectores logran un acuerdo para definir un candidato único. Salió de la reunión y se vino directo a nuestro estudio el concejal Celio Nieves, candidato a la alcaldía. Bienvenido. Don Juan, muchas gracias, muy amable por la invitación, claro que sí, salimos de una reunión muy importante, estamos construyendo y fortaleciendo con mucho dinamismo y mucho afecto y mucha entrega esa coalición democrática de los sectores y movimientos y partidos de la izquierda, de la democracia y alternativos y sectores sociales y poblacionales para tener un programa único y una candidatura única. ¿Y qué definimos? Que a más tardar el 20 de mayo debemos tener un programa único para dárselo a conocer a los habitantes de la capital de la República. Estamos hablando dentro de 15 días. Sí, dentro de 15 días. Dentro de 15 días todos estos sectores van a tener ese documento unificador. Así es. Corríjame si me falta algo o corríjame si menciono a alguien que no está. En ese esfuerzo de construir la coalición está Claudia López y el Partido Verde. Así es. Y cuando digo Claudia López, también Antonio Navarro y la gente de Navarro. Sí, la gente de Navarro está participando también en esas reuniones y muy constructivamente además. Claudia López, la gente de Antonio Navarro. ¿La gente de Petro está ahí? También. Esta mañana estuvo Ángela María Robledo. Ángela Robledo. Y ha participado en reuniones el senador y es alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Gustavo Petro. ¿Ángela Robledo estaría contemplando eventualmente participar de esta consulta? No, ella nos ha comentado muy tranquilamente que el primer interés es salvar su curul, porque ellas la consideran la curul de la paz. Y según lo que resulte en el trámite jurídico, mirarán, si aceptan incluirse como precandidata en esta baraja tan importante que usted ha mencionado. ¿Está Jorge Rojas? Sí, Jorge Rojas. Jorge Rojas, que fue muy cercano a Gustavo Petro. A Gustavo Petro fue secretario de integración. Y está allí un poco por el... ¿Holman Morris? También ha asistido y va con el acompañamiento de la presidenta de Maíz. Maíz es el partido que le ha dado el aval a Holman Morris. Y la Unión Patriótica ha dado el aval y está acompañando a Jorge Rojas en ese intento. La Unión Patriótica es Aida Bella en Bogotá. Sí, está Aida Bella en Bogotá. Aida fue concejal de Bogotá. Por supuesto, un buen reconocimiento, una buena luchadora. Tiene una trayectoria en Bogotá. Hay un sector alternativo que se llama En Marcha, que lo ha liderado... Juan Fernando Cristo. Juan Fernando Cristo, ¿está aquí Juan Fernando Cristo? Está aquí, estuvo en la reunión de hoy, la está animando. También en la búsqueda de acuerdos, no solamente en Bogotá, sino en el país. Y estamos en la vía de hacer un diálogo con el compañero Luis Eduardo Garzón Lucho. Le iba a preguntar, por Lucho Garzón, ¿qué está en nombre de quién o qué sector representa? No, él ha dicho que hoy no tiene, digamos, un aval indicado por alguno de los sectores que estamos en esta construcción de la coalición democrática. Seguramente podemos evitarle que se someta a una recolección de firmas y lo atraemos para que con el aval de los partidos, que tenemos personería jurídica y reconocimiento legal, pues se anime a participar de lo que definamos en materia de método para decidir la candidatura única de esta coalición. Pero lo estamos invitando. Y, por supuesto, que un componente esencial de esta coalición es el polo democrático que usted representa. Usted ya le dieron el aval. Celio Nieves es un dirigente sindical, educador, fue presidente de la A de la Asociación de Educadores del Distrito Capital, dirigente nacional de FECODE, y ya lleva tres periodos en el Consejo. Y con muy buenos resultados. Yo he sido designado en dos oportunidades el mejor concejal de Bogotá y fui designado por elección interna de los 45 concejales en una ocasión presidente de la corporación, como usted lo sabe, más importante del país en materia de concejales. Así es. ¿Y nunca ha tenido ningún tipo de rollo por ausentismo? No, he sido siempre, afortunadamente, bien reconocido por mis colegas de todas las bancadas, bien tratado y también por quienes califican el trabajo de nosotros, que son organizaciones de carácter externo, he sido muy bien calificado y muy bien reconocido. ¿Por qué quieres ser alcalde de Bogotá? Don Juan, yo llevo 43 años viviendo en Bogotá. ¿De dónde es? Yo soy de Moniquirá, Boyacá. De Moniquirá. Tengo sangre santandereana, pero orgullosamente también boyacense. Moniquirá es la tierra de Jaime Castro también. De Jaime Castro, sí, la ciudad dulce de Colombia. ¿La panela? La panela y la panelita de leche. De Moniquirá. Y entonces Bogotá lo acogió. Sí, me acogió muy bien y yo tengo que servirle a la capital que me ha dado la oportunidad de lo que hoy soy lo que soy. Yo soy un maestro, un auténtico maestro de escuela, normalista, licenciado en biología. ¿Usted estudió en una normal? Yo estudié en la normal de mi pueblo, Don Juan, y me dieron el título de maestro. Así dice mi diploma. Le conceden el título de maestro. Maestro. ¿Y qué materias dictaba? Bueno, primero uno, cuando se hace maestro, normalmente trabaja en la escuela básica primaria. Pero yo luego me hice licenciado en biología de la Universidad Pedagógica Nacional. Pero mire lo que me pasó a mí. A mí me siguió gustando y llamando más la atención trabajar más con los niños de primaria que irme a la educación básica secundaria. Creo que la respuesta de esos niños, el amor que sienten por los maestros, pero principalmente las enseñanzas que le dan a uno y el conocimiento que ellos allegan en materia de la problemática de una ciudad como Bogotá es enorme. Ahí empecé a conocer los problemas sociales de Bogotá y a señalar un camino para solucionarlos. ¿Cómo fue ese paso del profe Celio al honorable concejal Celio Nieves? Ese paso del profe Celio al profe concejal, mire le cuento una anécdota. A mí en el Consejo de Bogotá, incluso en los llamados a lista que nos hacen todos los días, usted lo sabe que es así, a mí me dicen profe en el consejo. Claro, no, por eso digo el profe, el profe Celio. Y todos externamente, todos los funcionarios se vuelven amigos míos y me identifican como el profe, como el maestro. Seguramente cuando yo vaya por ahí distraído y me digan concejal, tal vez no voy a escuchar muy bien, pero si me dicen maestro o profe, inmediatamente sé que están hablando de mí. Sí, hablemos de Bogotá, ¿qué dejaría y qué cambiaría de lo que está haciendo Enrique Peñalosa? Bueno, yo tengo que reconocer en el alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, que se la ha jugado por completar unos kilómetros interesantes en materia de ciclorrutas en la ciudad. Yo las continuaría, pero con unos estudios técnicos que me demuestren indudablemente, que me demuestren indudablemente que por donde va ese recorrido de las ciclorrutas es supremamente necesario. No vamos a hacer ciclorrutas sencillamente por satisfacer a un político, a un edil, a un miembro de la comunidad que diga, por aquí debe pasar una cicloruta. No es la cicloruta para el barrio donde tienen los votos. No, 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 es por donde se necesite y por donde la gente quiera desplazarse del sitio de vivienda a su sitio de trabajo o de educación. ¿Eso le gusta? A mí me gusta eso. ¿Qué no le gusta? Pues la mayoría de las cosas sí no me gusta. Usted ha estado en una oposición permanente al alcalde Peñalosa. Y muy seria. Mire que yo he sido ponente de presupuestos de la ciudad, de cupos de endeudamiento y he presentado propuestas positivas con modificaciones. Desafortunadamente, las buenas propuestas que nosotros hemos presentado no han sido tenidas en cuenta por la mayoría de los concejales de Bogotá que, yo digo, con todo el respeto, acompañan al gobierno de la ciudad, pero en muchas de ellas se han venido equivocando. Pero, ¿qué no le gusta de Peñalosa? El estilo de gobierno, la filosofía de su gobierno, ¿dónde radica, digamos, el tema de la oposición y la discrepancia con Peñalosa? En la visión de ciudad, sí, la verdad es la visión de ciudad. Nosotros somos un partido de la izquierda democrática, pero hemos ido no solamente a hacer oposición, como lo asumimos desde el primero de enero del año 2016, sino hemos ido con mucha responsabilidad a hacer debates de control político con investigación, con indagación, con buenas presentaciones en la corporación. También hemos ido a presentar iniciativas de los concejales para ayudarle al desarrollo de la ciudad, principalmente en política social. Y ahí está equivocado el gobierno de la ciudad. El gobierno de la ciudad tiene una visión de crecimiento de infraestructura, pero desordenado y sin darle una real participación a la ciudadanía para que incidan en las decisiones de políticas públicas en la ciudad de Bogotá. Ese es uno de los errores inmensamente graves y que está acabando la infraestructura ecológica principal de la ciudad. Doctor Juan, eso no lo podemos seguir aceptando, la tala indiscriminada de árboles, la invasión de cemento a los entornos de los humedales, irnos a hacer un sendero, las mariposas por los cerros orientales, cuando tenemos que, en época de cambio climático, defender el árbol, defender la naturaleza, defender el ambiente y, por supuesto, irnos a garantizar la reforestación, la restauración de la Reserva Tomás Van der Hamen. ¿Cómo es la aproximación que ustedes tienen al tema de la descentralización en Bogotá? Bogotá es una ciudad gigantesca, más grande que países de Centroamérica, que países en muchas latitudes del mundo. Hay localidades que son más grandes que ciudades capitales de Colombia. ¿Cuál es el planteamiento frente a la descentralización de Bogotá? Yo creo que tenemos, usted sabe que esa descentralización depende principal y fundamentalmente del Congreso de la República. Yo creo que con los representantes elegidos por Bogotá, con algunos senadores de incidencia electoral en la ciudad de Bogotá, el Consejo y el gobierno que llegue, que ojalá sea el nuestro, el de la coalición, y ojalá en cabeza mía, porque para eso estamos nosotros trabajando, sí tenemos que dar un debate de una real descentralización. Hoy existe una desconcentración de funciones, pero el poder sigue amarrado al alcalde mayor y al secretario de gobierno, que es el que le ordena que hacer a los alcaldes locales de la ciudad de Bogotá. Usted lo ha dicho perfectamente, aquí hay localidades como Engativá, Suba, Fontibón, Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy, Kennedy, que tienen más habitantes que la mayoría de las ciudades capitales del país. Entonces, descentralizar para que tengan autonomía incluso en el manejo de los recursos en sus localidades. Termino por donde empezamos, porque usted además lo acaba de mencionar. ¿Cuáles son los pasos siguientes? ¿Lanzan el programa conjunto el 20 de mayo y después cómo seleccionan el candidato? Entonces, va a haber debates, va a haber encuesta, va a haber internas, va a ver cómo vamos a ver estos candidatos emulando para llegar a uno solo. Seguramente, seguramente el punto de encuentro será una de las expresiones manejadas ahora por usted, don Juan. Bueno, después de tener el acuerdo programático, pues ¿qué es lo que nos da el horizonte para seguir o no seguir en la coalición? Ahí nos vamos nosotros a fortalecer. Yo creo que ese es el mensaje de fortaleza de la coalición hacia la Alcaldía Mayor de Bogotá. Y el siguiente paso de esa ruta, hemos convenido que a más tardar, hacia el 5 o el 10 de junio, tenemos que tener la metodología para determinar el alcalde, el candidato nuestro o candidata a la Alcaldía Mayor de Bogotá. No va a pasar de esa fecha, entonces puede ser un acuerdo, puede ser un diálogo permanente, puede ser una encuesta, puede ser una consulta interna, etc. Pero lo importante es que hoy vi, de verdad, hoy vi un ambiente supremamente positivo, de mucha camaradería, de mucho respeto, de buen mensaje para decir, en nosotros, los que aquí estamos en esa mesa, está el alcalde mayor de Bogotá. Noticias calientes sobre una muy poderosa coalición en la lucha por la Alcaldía de Bogotá. Son muchos votos y muchos estamentos los que nos ha contado hoy Celio Nieves, que están participando de esa coalición. Los hitos, el 20 de mayo presentan su programa único y el 5 de junio estará definida la metodología para seleccionar un candidato entre quienes suscriban esa alianza programática. No se podrá hacer ninguna conjetura, ni se podrá valorar el panorama político de Bogotá, sin tener en cuenta esta enorme coalición que se está gestando en la ciudad, por supuesto, en una ciudad en que las elecciones se disputan hasta el último voto, el último día. Así es. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. No, don Juan, muchas gracias por la invitación, muy contento y una feliz noche a todos. Esperamos que vuelva por aquí. Muchas gracias, aquí estaré. A ustedes, gracias por habernos acompañado. Sigan con Red Más Noticias. Y recuerden, conocer las noticias es bueno, pero entenderlas es mejor. Feliz noche para todos.